¿Y para qué me haces sufrir? ¿Para qué me haces llorar, mi amor? Así, 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 así ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves como te quiero? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Que no ves que más no puedo? Nunca, nunca había llorado menos de dolor Nunca, nunca había tomado ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Me voy a emborrachar a no saber de mí Que sepan que hoy tomé, que hoy me emborraché Por ti Esta noche me voy a emborrachar Por ti ¡Ay, ay, ay! ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves como te quiero? ¿Para qué me haces sufrir? Nunca, 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 nunca había llorado Ni menos de dolor Ni nunca, nunca, nunca había tomado Ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Me voy a emborrachar a no saber de mí Que sepan que hoy tomé, que hoy me emborraché Por ti ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces sufrir? Si te quiero, chiquita Y con sentimiento Guardiados De la noche